Una baja de pacientes con COVID-19 en el Hospital Pedro de Betancourt continúa siendo preocupante el número de pacientes que se encuentran en estado crítico. De dos a tres pacientes fallecen al día por COVID-19 en el Hospital Pedro Betancourt, Antigua Guatemala, debido al estado crítico en el que llegan al centro asistencial. El área de pacientes en estado crítico sigue saturada, mientras el área de pacientes moderados se mantiene a menos de un 50% con 38 pacientes, entre los cuales figuran dos menores de edad. Pacientes que están ingresados en el área crítica, este servicio sí se ha mantenido colapsado, estamos presentando una necesidad para 16 pacientes cuando tenemos capacidad para 10 pacientes, únicamente en ese intensivo que está adaptado en el cuarto nivel para pacientes COVID-19 en estado crítico. En el área de moderados y severos, los datos han bajado bastante y es lo que les comentaba, que el nivel ocupacional de camas se encuentra por debajo del 50%. Este mes han fallecido un total de 79 personas, mientras que en agosto fueron 83. Estos pacientes se reporta que los pacientes no dan la información verídica, por el temor de poder ser ingresados posteriormente a un hospital, y de esto se deriva a veces este temor que los síntomas se compliquen más, por ejemplo en la oxigenación, los niveles de saturación esperan demasiado tiempo para venir al hospital, y ya cuando vienen acá, ya viene en un estado bastante crítico y alarmante, que obviamente compromete la vida de la persona, y en muchas ocasiones ya es muy difícil médicamente salvarles la vida. Hace un mes, el referido hospital registró una ocupación del 100%, debido al incremento de casos de COVID-19 en el país, además de tratar a pacientes referidos desde otros hospitales nacionales. ¡Gracias!